¡Suscríbete al canal! Y la verdad que es muy bonito. Por lo que he estado viendo en Twitter, clips y gif que suben allí, me llamó mucho la atención. Tiene un apartado gráfico y un apartado artístico y una iluminación preciosa. Ahora jugaremos un poquito lo que tiene que ofrecernos esta demo. Me la han enviado el equipo de Aeternum Games Studios, si no me equivoco. Así que muchísimas gracias, creo que fue Sergio el que me la envió. Gracias. Vamos a ver qué tal. Es una demo, digamos, interna. No está abierta al público. Me la han enviado a mí de forma exclusiva. Supongo que a algunos influencers más y a otros youtubers y streamers, imagínense que también. Y vamos a jugarla, ¿de acuerdo? El juego o la demo se centra en la forja. Un mapa, como me estuvieron contando, un poco avanzado ya. Por lo cual, bueno, me han recomendado jugar el tutorial, pero lo jugué antes. Y ya os explicaré yo... Es bastante básico, ¿vale? Lo que es saltar, el dash, doble salto, utilizar algunas habilidades... Lo típico, ¿vale? Así que vamos del tirón. Nuestro personaje es el rey de la oscuridad, ¿vale? Que tenemos que recuperar nuestro poder o algo así. Hay un NPC aquí, al principio de la forja, que es una muchacha que nos pide que rescatemos a su padre. Bueno, lo que es el contexto y todo eso lo descubriremos cuando juguemos al juego. Y poco más. Como veis, el escenario es muy bonito. Tiene una iluminación... La iluminación me fascina, ¿vale? Lo que es la iluminación del juego es brutal. Vendría a ser mi ayuda. No tan rápido. Quiere que se lo venga a su padre. Necesito que me ayudes. Su líder debe morir. Necesitamos apagar los tres hornos, ¿vale? Sé cómo funciona. La forja es un mito de nuestra aldea y el poder de sus hornos pasa generación en generación. Quiso entrar, pero lo atraparon. Tienes que ayudarme. Bueno, entra allí, sea lo que sea. Ya veremos. Vale, lo que nos ofrece la demo... Es el nivel de la forja, ¿vale? Y unos coleccionables... Que ya he conseguido... He conseguido un par. Había uno aquí y uno más adelante. Pues la estuve probando un poquito, ¿vale? Para ir un poquito más sobre seguro. No sobre seguro, sino... Uy, qué alto está. Sino no ir tan a ciegas. Yo también tengo una chipeta. The Forge. Entonces... Creo que lo tengo todo explorado ya, ¿no? Vale, lo tengo gran parte explorado. Supongo que haré otra vez el camino. Lo que no sé por qué me sale todo explorado. O sea, me refiero... Tendría que haberse borrado, ¿no? El perfil o lo tuve que haber borrado. Yo no lo sé. Igual lo suyo era borrarlo, ¿no? Pero bueno. Voy a recorrer un poquito lo que ya hice antes. Que fue ir por aquí. Es un metroidvania, por cierto. Muy plataformero. Y... Bastante complicado, ¿eh? Bueno. Vale. Lo único que... Cuidado con eso. Vale. 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 Podemos recuperarnos la vida... Como Hollow Knight, ¿vale? Utilizamos la sangre o el recurso... El maná que absorbemos de los enemigos caídos... Para recuperar nuestra vida. Cuidado con esto, que les pecas tres veces y estallan. Bueno. Yo esto no sé cómo se pasa. Bien. El escenario del juego es bastante... El escenario es bastante injusto, ¿vale? No voy a ir por ahí. Porque esa partida me la pasé. Y llega a hacer una especie de horno... Que lo tendré que repetir dos veces. No lo voy a enseñar, porque hay que hacerlo tres veces. ¿Vale? Y así que me imagino que las otras dos serán exactamente iguales. Lo que decía la chica de encender los tres hornos... Es que llegas a una parte donde hay como un herrero... Y el herrero, pues, te manda oleas de enemigos. Cuando las derrotas, pues... Enciendes el horno, ¿vale? Y hay que encender tres hornos para liberar, pues, la habitación del boss. Yo donde lo dejé fue... Por aquí. Por aquí. ¿Vale? Por aquí lo dejé yo. Tengo sentimientos encontrados con este juego. ¿Vale? Que explicaré, pues, cuando termine la demo. ¿De acuerdo? Y creo que muchas cosas que podrían cambiarse y mejorarse, evidentemente. Ni siquiera es un early access. Es una demo interna. Es una build del juego bastante prematura. Que está, sobre todo, pues, sujeta bien a muchos cambios. ¿Qué le pasa si hay personajes? ¿Y ese bug? ¿Cómo se tiraban? ¡Ay! Vale, por cierto, hay dos habilidades que son... ¿Veis ese orbe que nos sigue? Tenemos el orbe azul que puedes dispararlo y hacer así... Espérate. Y deportarte a él, pero va muy rápido. Va terriblemente rápido. Entonces, es súper complicado timearlo. Y luego está el orbe amarillo. Bueno, aquí voy a morir 30 veces, posiblemente. Es muy complicado, tío. El escenario es muy complicado. Y llevo jugadas más de una hora, eh. Llevo jugadas más de una hora y todavía no me adapto a los mandos. No al mando, sino a la dificultad del escenario. Y a la de algunos enemigos, ya veréis. ¿Vale? Ahí hay como un botón. ¿Lo veis? Igual puedo darle con la... ¡Joder! Es que hay demasiadas cosas. A ver. Vale, ahí hay algo, tío. Igual con esto puedo darle. Este es el otro... La otra arma, ¿vale? Que es el rayito este. Amarillo. El arma es muy corta. Y contra muchos enemigos lo pagas caro, ¿vale? Que el hecho de que el arma sea tan corta. Mira, por ejemplo, estos enemigos de aquí no tengo ni idea. Por ejemplo, estos. El proyectil se ve muy mal. Y es más conveniente darles a distancia que intentar matarlas a melee. Pero bueno, a los del torbellino. Bueno, esto básicamente es esperar a que el tío deje de girar. Estos son fáciles. Pero hay otras variantes de estos tíos. Esto no sé qué es. En uso, restantes... Algún tipo de habilidad, quizás. Interactuar. No disponible en la demo, ¿vale? El mapa, ok. A ver, imagino que eso... No, no tengo ni idea. Me curo un poco. Los enemigos sueltan dinero y orbes de sangre. Con los orbes de sangre vas llenando la barrita de abajo. Joder, ¿esto qué es, loco? ¿Qué es esto, por Dios? Innecesario. Por Dios. Vale. Esto no sé si puedo darle con la flecha. Joder. Es muy complicado apuntar con la... Con el disparo amarillo este, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil. El apuntado es muy poco intuitivo. No voy a llegar. Oh, ahí casi le doy, ¿eh? Vale, gracias. ¡Uf! He llegado. Menos mal. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Hay como unos portales. ¿Dónde estoy? Hombre, no, a contrarrelo, no, tío. Lo he conseguido, ¿no? Sí. Estas bolas gigantes me recuerdan a los BOOM del... Del Final Fantasy, coño, que no me sale la palabra. Vale. Vale, voy a ocupar un poquito. Vale. Vale. Uff, casi me da Ah, bueno, también puedes utilizar la guadaña Con la guadaña les quitas vida O sea, le quitas sangre Creo que sin matarles Vale, sencillo Así que a veces me pregunto Si estoy jugando Metroidvania o si estoy jugando Super Meat Boy Porque el escenario es Durísimo, ¿vale? El escenario es súper cruel No sé qué era eso, ¿eh? Uff, cómo suena eso, ¿no? Vale, es un escopetazo, tú No, esto no era Era esto Vale, un par de orbes Una más Dame, dame, dame Ah, no Estoy a tope de vida ya Cuidado Joder, me caen todos los pies, ¿eh? Eh, what Ah ¿Veis? Es lo que os digo No sé si estoy jugando un Metroidvania O estoy jugando a Super Meat Boy No entiendo por qué el escenario tiene que ser Tan tramposo O sea, tramposo me refiero a tan lleno de trampas Y tan absurdamente cruel Porque yo la dificultad artificial es una cosa que a mí me Ah, me choca un poquito Pero bueno Menos críticas y más jugar, ¿vale? Ya hablaremos de todo el final Uff, complicado Con calma Oh, no me jodas Desde abajo, ¿en serio? Aquí Aquí Vale Hemos llegado Ay, Dios No pasa nada, no pasa nada Es que tienes que esperar entre un dash y el otro Sabes No puedes ir con prisas Porque te comes una mierda Vale, ahora Perfecto No Creo que he subido de nivel Joder, no me jodas, tío Yo te juro Yo te juro que no entiendo Porque el nivel tiene que ser tan estúpidamente difícil Es una cosa Que no consigo Para un Metroidvania Pero bueno, también A ver, soy yo, ¿no? Que soy un poco malo O sea, es que me pasa lo mismo Que me pasaba con ¿Cómo se llamaba el juego de aquel del murciélago? ¿Os acordáis? Que el escenario era ridículamente difícil Hasta un punto que resultaba frustrante Y poco divertido Pues me está pasando lo mismo, tío Bueno No os preocupéis Lo pasaremos, ¿eh? En algún momento ¿Quieres subir? Vale Vale, correcto Bien, tenemos toda la vida aquí arriba Aquí tengo que esperar Aquí tengo que esperar de nuevo Ok, bien Fuera A ver Vale, esto puedo activarlo de alguna manera ¿Eso puedo activarlo de alguna forma, tío? Ni puta idea Que de verdad, tío Ah, que tengo que activarlo ¿Por qué se mueve el personaje cuando disparo? Vale, checkpoint Joder Joder ¿Y esto cómo lo hago, tío? ¿What? Ay, espérate Vale Cuidado que me muero, eh A este le mato desde arriba A ver si puedo coger la vida Vale Que no quiero morir Si empiezo desde abajo me tilteo Cuidado el buff Es imposible esquivar Corre muy rápido hacia ti Vale, tengo otro ¿Para qué me ha dado? ¿What the fuck? Ok Es que la experiencia que estoy ganando No... No vale para nada, ¿no? En esta build Del juego Joder Pero hijo, ¿tú ves eso normal? La guadaña es muy buena para conseguir vida A estos enemigos no sé cómo combatirlos a melee Bueno, supongo que así, ¿no? De saltas Vale Ah, pues esos son sencillos ¿Qué coño? Ah, vale Que es una... Esos son los coleccionables, ¿vale? Ese trozo que hay abajo Hay 16 Pero... Te puedes tirar aquí 20 años, ¿vale? Para superar todas esas pruebas ¿Esto es otra forja? Vale Este es el que os decía, ¿vale? Yo ya hice una Entonces ahora tú le hablas a este tío Te estoy pidiendo por las buenas Rey de la oscuridad Mi poder se ha multiplicado Desde tu última visita a la forja Ve y yo te convertiré En uno de mis fanáticos De todos estos ciclos Ciclos Este ha sido tu mejor chiste Por no dejar de ser un gallina Entonces ahora tío Te mando oleadas de bichos, ¿vale? Vale, va a coger todo Lo que había en el suelo Toma Ah, LOL El problema No puedes curarte Ahora sí Mientras no me ven Me curo Vale, hay que cosechar sangre De estos tíos ¿Por qué le mato de una Con la guadaña, tío? ¿Cuánto daño hace? Ah, no No le mato de una, ¿no? Vale, creo que vienen más ¿Verdad? Coño ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bastante balanceado, ¿verdad? Cuidado Cuidado Aléjate, aléjate, aléjate No, pero no vayas hacia él El buen dash Vale, hay que matar rápido A los voladores Son los más complicados Porque además el disparo De los voladores Es dirigido, ¿sabes? Para colmo Vale, voy a quedarme aquí Voy a intentar matar rápido A los voladores Vale, uno menos ¿Cómo mato yo a las mujeres estas, tío? ¿What? 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 ¿Y ese bug? ¿Y este slow? ¿Qué ha pasado ahí? Me muero Me muero No puedo curarme, ¿eh? Cúrate, por favor Vale Vale, me lo pasé ¿Qué haces el ridículo? Estás a tiempo de dejar el orn intacto No sé cuánto Incleta ante mí Insolente Vale, ya estaría, ¿no? A ver, digo yo que ya está Vale, ahora se abre esto Entonces, ahora hay que buscar el último ascensor ¿Vale? Espero que no me lleve mucho tiempo El último Me ha llevado 24 minutos hacer esto Pero porque he muerto 37 veces Cosa que no entiendo Esa es la principal Vale, ahora se abre otro cerrojo de la puerta del boss Tío, los fondos son muy bonitos Por ahí ya fui Tiene que ser por aquí, ¿no? Por aquí no he ido, ¿verdad? Por aquí no he ido Vale, por aquí estará el último horno Intentemos rushearlo Cosa que no veo fácil ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto, bobo? Después de Ahú ¿Vale? Vale, ha ido un poquito a lo loco Estas cosas como son Y hay un botón, ¿eh? ¿Qué abre eso? ¿Qué es lo que abre? Que si no me indica qué es lo que abre No me entero Es que abre este botón Es que no veo lo que abre Arriba Arriba Vale, joder Mierda Uy, esto tiene una pinta De asqueroso Me cago en Dios Perdón Lo siento Voy a matarlo Así voy con toda la vida Vale Buena, Gerier Un genio Ah, que esto no está activo Vale 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 a ver si lo hacemos esta vez a la primera ah, que me abrió este, aquí y ese que me abrió y ese que me abrió pero es que tienes que indicarme de alguna forma tío ay este camino me lo conozco esta era buena, esta era buena ok y este botón que abre tío no puedo, te lo juro no puedo chicos lo intento eh pero esto es horriblemente difícil no sé si es el control del personaje de las mecánicas el escenario no sé muy bien que es ay dios no sé qué ¿A dónde voy? ¿Aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale? ¿Y ahora? ¿Vale? Lo siento, no puedo más, chicos Lo intento, de verdad Pero ya no pienso con claridad Voy a dejar la demo por aquí ¿Vale? Por el bien de mi salud mental A ver, ¿qué puedo decir de Eterna Noctis? Me gustan mucho los escenarios Me gusta mucho la iluminación Me gusta mucho el apartado artístico ¿Vale? Creo que tiene mucho que ofrecer Hemos visto prácticamente nada del juego No conozco la progresión, no conozco las habilidades No sé en qué punto del juego estoy en este lugar ¿Por qué es tan difícil? Quizá no acabo de adaptarme a los mandos del juego Después de hora y media Pero... No sé Me encuentro con muchos sentimientos encontrados ¿Vale? O sea, me encuentro con muchos sentimientos encontrados Para la redundancia Creo que lo primero que debería hacer Eterna Noctis Es definirse O sea, identificarse Si es un Metroidvania Si es un Plataformas ¿Qué es exactamente? Porque para ser un Plataformas Está bien Si se identifica como un Plataformas Está bien Porque es súper exigente Cruel Y bastante frustrante Que me imagino que para el punto en el juego En el que será esa fase Puede ser lo normal Que un juego vaya escalando en su dificultad Y sea más y más complicada El tema del Plataformeo Si es un Metroidvania No lo he visto del todo Y para ser un Metroidvania El Plataformeo es terriblemente frustrante Y difícil ¿Vale? Es que no puedo decir otra cosa No me he sentido parte del juego ¿Vale? Me he sentido luchando contra él Constantemente El combate me ha resultado Muy... También muy poco intuitivo Muy poco receptivo Encuentro más fácil atacar a distancia Con la flecha amarilla Que con la espada Pues la espada es muy corta Hace muy poco daño Me expone constantemente a los enemigos Porque no tengo forma de bloquearles Ni de dodgearles Así que me encuentro Todo el rato disparando a distancia Eh... Que los escenarios te maten Y tengas que volver a empezar Ya veis He tenido que hacer Alteno F4 Porque no he podido continuar Ya el cuerpo no me dejaba ¿Vale? Ya no me dejaba seguir Tampoco veía con claridad Que se estaba abriendo Nada ¿Vale? En fin Pero eso es todo lo malo Que tengo que decir No conozco la historia No conozco la progresión No conozco el contexto No conozco nada del juego Salvo lo que me han Lo que me están proponiendo ¿Vale? Si esta es la mecánica Y si esas son las características Del juego Yo veo mucho por pulir Muchísimo Puede que les quede un gran juego Pero si me preguntasen a mi Que cambiar Mejoraría mucho más El sistema de combate ¿Vale? Lo enfocaría más A lo que es el melee ¿Para qué quiero una espada? Si es mucho mejor Atacar a distancia Y me expone menos al peligro Eh... Los ataques de los enemigos Son muy poco claros Muy poco precisos El escenario es terriblemente Frustrante y difícil Pero a un nivel Que no comprendo Para ser un metroidvania Entiendo que tenga su dificultad Pero en juegos como Hollow Knight Encuentra un equilibrio Tanto en el escenario Como en el propio En la propia historia El contexto en el que te encuentras Y... Es súper fácil adaptarte a ello ¿Vale? Hay partes complicadas Como la zona fúngica O el camino del dolor Que son hechos específicamente Para... Para hacerte sufrir ¿No? Pero aquí Me he visto sufriendo En cada esquina De la forja En cada esquina de la forja He encontrado trampas Que me matan Eh... Ruedas de pinchos Innecesariamente crueles Y... Bueno Los combates En la... Contra el efesto ese De la forja Pues también No quiero pecar De ser negativo O de... Poner clavos En un ataúd No, vale Ni tampoco ser hater Yo simplemente Intento ser constructivo Sobre lo que he jugado Sobre lo que he visto Y... Si esto sirve de ayuda ¿Vale? Si ven este vídeo Los desarrolladores Y... Yo que sé Valoran un poco mi opinión He jugado mucho Metroidvania Muchísimos Los he jugado casi todos Roguelikes Eh... De todo Un poquito ¿Vale? Plataformas Me dedico a esto ¿Vale? A jugar los juegos indies Y es de primer plataformas Metroidvania Que he querido hacer Alterno F4 Por el escenario ¿Vale? Por el escenario No por los enemigos ya Por el escenario Me pasó muchísimo Con el de... Con el del murciélago Que no recuerdo el nombre ¿Cómo se llamaba? Lo trajimos hace un par de meses Ah... Que el escenario Era terriblemente cruel Que yo creo que es una forma Como de darle dificultad Pero es una dificultad Más artificial Que real ¿Sabes? El hecho de que avances un poquito Y una sierra te mata Y te obliga a ir atrás Es como joder Pero bueno Eh... Hagamos un resumen Lo bueno Me encanta el escenario El escenario O sea, el diseño artístico Perdón Me encanta la iluminación Creo que tiene un apartado artístico precioso Nos ha faltado ver al boss Que es un fénix Que lo vi en... En su twitter Y es muy bonito Y... Poco más ¿Vale? Eh... Lo negativo El combate La espada El tener que ir a distancia Todo el rato Por cierto La flecha azul Que la del teleport No la usas nunca O no la usas porque es... No es cómoda de usar Eh... Dispara muy mal O sea, el apuntado Mmm... El escenario ¿Vale? Terriblemente cruel Y frustrante Y... No sé, tío En general Bueno Yo creo que van por un buen camino Pero hay muchas cosas que pulir Esta es la demo De Aterna Noctis Siento mucho ser tan hater, chicos Pero soy... Prefiero ser sincero Prefiero pecar de sinceridad Que ser un hipócrita Y decir Buah, el mejor juego del mundo Solo porque es español No Quiero que hagan un buen juego ¿Vale? Están a tiempo Esto no es un early access Ni mucho menos Es una build temprana Exclusiva Que me han pasado Demo Y lo agradezco de verdad De corazón Pero bueno Creo que si pulen Un poco más lo que es el juego La dificultad y demás Les va a quedar Una buena obra Les deseo todo lo mejor Muchas gracias por haberme lo... Por haberme enviado esta build Gracias por ver el vídeo Si no estáis de acuerdo Con lo que he dicho Si tenéis otra opinión Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos Un abrazo Chao Gracias por ver el vídeo